Gracias, señor presidente. Desde la apertura comercial de hace más de 20 años, México ha presentado mayores tasas de crecimiento y desarrollo, posicionándose como una de las principales economías del mundo. Antes, nuestro país dependía principalmente de sus ingresos petroleros y de la exportación de materias primas sin mayor valor agregado. Hoy, México es el décimo tercer exportador más importante del mundo. Producimos manufacturas de alto valor agregado y nuestra fortaleza macroeconómica atrae cada vez más inversiones. Los tratados comerciales han sido parte fundamental para esta gran transformación económica. Sin embargo, hoy más que nunca, es necesario diversificar nuestras relaciones con el mundo y salir en búsqueda de nuevos socios y oportunidades para los productores y productos mexicanos. Tener un mayor protagonismo global exige una estrategia de diversificación de nuestras relaciones que amplíe las oportunidades de inversiones que amplíe las oportunidades de inversión en México y abra nuevos mercados para nuestros productos en beneficio de nuestra economía y de la generación de empleos formales y bien remunerados. El Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, también llamado CPTPP, representa la mejor vía para concretar dicha diversificación e impulsar el crecimiento y desarrollo económico, no sólo para México, sino para América Latina en su conjunto. Este acuerdo internacional tendrá indudablemente un impacto para la región de América Latina y representa un cambio en la reconfiguración de las relaciones económicas que en conjunto permitirán a las economías afrontar los desafíos del comercio mundial. Basta decir que los estados parte de este acuerdo concentran el 15% de la economía global y un mercado potencial de aproximadamente 500 millones de habitantes. Ser parte de este mecanismo permitirá hacer de América Latina una región más competitiva, permitiendo que sus consumidores se beneficien de productos importados más baratos, así como un mercado más amplio para la exportación. Se estima que las economías de la región van a ver reflejado un crecimiento por lo menos del 1% adicional a su crecimiento económico, gracias a la firma del Tratado Transpacífico. Este acuerdo es también el resultado de la coordinación político-institucional en América Latina y nos muestra el amplio esfuerzo internacional por diversificar el comercio de la región. La adopción de temas como nuevas tecnologías y el comercio digital nos permitirán trabajar en temas de innovación que harán de las economías de la región mercados más competitivos. Los productos de América Latina son altamente competitivos para la región asiática, en específico los sectores agroalimentarios, los cuales han encontrado una amplia aceptación para el mercado de Japón que ampliaremos la posibilidad de exportación de ellos, así como Singapur, Brunei y Vietnam. La ratificación del CPPP se traducirá también en la profundización de las cadenas productivas de valor de las cuales América Latina se encuentra por momentos desasociada a través de un enfoque regional. Compañeras y compañeros, hoy en el Senado tenemos la oportunidad de coadyuvar en esta empresa, al tener en nuestras manos la encomienda de aprobar la ratificación de dicho instrumento, el cual sin duda generará grandes beneficios económicos para todos los mexicanos. No desconocemos los retos que ya han sido planteados aquí y que han sido también atendidos por la propia comisión que encabeza el senador Torres Corzo y que estamos conscientes de buscar políticas públicas, de buscar elementos que fortalezcan a estos sectores que podemos llamar sensibles. Por estas razones, les invitamos a votar a favor del presente dictamen. Indudablemente, esta será una herramienta fundamental para el desarrollo del México del siglo XXI. Por su atención, muchas gracias y nuestro voto será a favor. Gracias, senador Orihuela. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Fidel de Mérisis Hidalgo para hablar en contra del dictamen. Senadores, indudablemente que esta oportunidad histórica que estamos teniendo los senadores de la República es uno de los temas centrales que nos competen, como es los tratados comerciales, el Transpacífico es un reto que está frente a nosotros y es la gran oportunidad, así como se hacen los análisis y el debate de poder aprobar algo que beneficie a la actividad productiva de nuestro país. El Tratado Transpacífico en el sector agrícola abrirá nuevas oportunidades de negocios para el sector productivo mexicano en Asia-Pacífico. Hoy la gran controversia de negociación en Telecam, esta alternativa que el Pacífico nos otorga frente a Asia, es la que tenemos que aprovechar y aquí hay una alternativa importante que estamos poniendo en consideración. el acceso a seis economías en crecimiento, Australia, Brunei, Darussalam, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, y con los cuales no teníamos tratado comercial, Tratado de Libre Comercio. Profundiza significativamente el acceso de bienes mexicanos al mercado de Japón, particularmente en productos agropecuarios, desde la firma de nuestro Tratado de Libre Comercio. De manera general, hemos visto que las sensibilidades han sido atendidas, en lo particular, para el sector agrícola. Hemos expuesto temas centrales que han sido atendidos con puntualidad y hoy se ven reflejados. El TPP abre y profundiza oportunidades en nuevos mercados, en productos como carne de res, carne de cerdo, jugo de naranja, jarabe de agave, miel, aguacate y bebidas como el tequila, el mezcal y la cerveza. Creemos que con el TPP, el campo mexicano, tendrá más oportunidades. Hemos visto que México logró abrir mercados del TPP de manera inmediata y en algunos casos, con desgrabación a corto plazo, para impulsar el sector exportador agroalimentario mexicano, que ha probado ser competitivo en los mercados globales, en donde indudablemente las cifras reflejan un claro reflejo, que es nuestro país. Continuar por la ruta exportadora representa venir de un déficit de más de 4 mil millones de pesos en 2012, a obtener un superávit de más de 5 mil millones de pesos. En ello, indudablemente que la participación del campo y los productores tiene un gran reto. El reto es la organización, pero igualmente el reto es para el gobierno en inversión, en infraestructura productiva que permite ser más competitivos. Indudablemente que ese es el reto que tenemos que asumir y que todos tenemos que contribuir con él. En Malasia, el aguacate, las moras y la carne de res y la miel entrarán libre de aranceles al entrar en vigor del acuerdo ni en Vietnam en un plazo máximo de 5 años. Además, el pollo y el huevo entrarán bajo esquemas de cupos en estos países y en Nueva Zelandia entrarán libres de arancel. En Japón, el jarabe de agave entrarán libre de arancel a la entrada en vigor del TPP, mientras que el jugo de naranja y la miel se desgravarán en corto plazo de 6 a 8 años. En el caso de la carne de cerdo y de res, las preferencias son sustancialmente mayores que las logradas en su momento en el acuerdo bilateral que data del 2005. Para fortalecer a nuestros agricultores y ganaderos en el mercado nacional, la apertura de mercados en los productos agropecuarios más sensibles se limitó al tratamiento, a esos tratamientos especiales como plazos largos de desgrabación de hasta 16 años, cupos y reducciones parciales del arancel y hasta productos excluidos de la liberación arancelaria. Nos hemos percatado que México atendió las sensibilidades de la mano del sector productivo nacional, ya que México tuvo claramente en consideración la necesidad de contar con esquemas especiales de tratamiento arancelario como los que señalé anteriormente. Esta diversidad de mecanismos permitirá al sector productivo contar con tiempo para desarrollar competitividad y ajustarlos para enfrentar la competencia adecuadamente en los siguientes sectores. En el actio, que es indudablemente un sector muy sensible en la producción de arroz, de café, de plátano, de manzana, de piña enlatada, de atún y de sardinas enlatadas. Lo expresado, mayor inversión del gobierno y mayor responsabilidad en el direccionamiento de los programas y de los presupuestos de la Federación, particularmente en el sector social, que es un sector que habrá de asumir este reto, pero que también el compromiso del gobierno y del Parlamento. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, senador Manuel Cota. Estamos hoy concluyendo un proceso que inició en el 2012 y que hoy se amplía la agenda de este tratado de la zona que aquí se ha dicho tiene un alto crecimiento económico, productivo y también político. hay siempre en los tratados grandes desafíos pero también grandes oportunidades y como tales queremos destacar que efectivamente al incluirse una serie de acciones en favor de grupos como el campo, como las mujeres que hoy su inclusión demuestra un gran desarrollo y que también no podemos dejar de tener garantías en esta participación. Por eso el apoyar el papel de las mujeres en el crecimiento económico que incluya desarrollar sus capacidades y habilidades, mejorar el acceso de los mercados a la tecnología al financiamiento las redes de liderazgos femeninos la flexibilidad del trabajo así como la educación la ciencia la tecnología la investigación e innovación las pymes el concepto de transparencia son algunos de los beneficios que esta agenda ha ampliado y que también tienen que ver con el patrimonio natural el medio ambiente lograr este trabajo colaborativo en materia de desarrollo más allá de lo estrictamente comercial es ver que el desarrollo debe ser tanto social como económico reconocemos a las comisiones que hoy han dictaminado particularmente al presidente de la comisión de relaciones exteriores hacia pacífico de la comisión por este impulso este dictamen que sabemos que con ello los diagnósticos como aquí se han dicho pueden variar algunos serán pesimistas algunos serán optimistas y algunos más realistas queremos ser realistas en que esto será de gran oportunidad que mejorará el acceso a mercados que aborda así desafíos comerciales pero que significa una plataforma de integración regional hacia también incluir otros mercados quienes apostamos por México siempre apoyaremos las decisiones que signifiquen mayor crecimiento y oportunidades para todas y todos los mexicanos por eso estamos a favor en el grupo parlamentario del PRI con la convicción de que los desafíos también significan grandes oportunidades entrego para que se incluya el texto íntegro por razones de tiempo señor presidente que sea en el diario de debates muchas gracias senadora lucero saldaña tiene el uso de la palabra el senador mario delgado carrillo con su permiso senador presidente compañeras y compañeros senadores estamos a favor del TPP 11 porque nos brinda beneficios para México y para los mexicanos primero es estratégico para la integración al mundo y para la diversificación de nuestro comercio ya que abre las puertas de mercados asiáticos con altas tasas de crecimiento esto significa mayor certeza mayor inversión mayor competitividad mayor crecimiento mejores salarios mayor empleo mayor bienestar segundo el TPP 11 es incluyente deja abierta la posibilidad de que otros países de la región se sumen al tratado lo que aumenta nuestras opciones de diversificación comercial tercero el TPP 11 es progresista porque incluye temas que modernizan nuestro comercio como los temas laborales ambientales de apoyo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de comercio digital de empresas de estado de transparencia y rendición de cuentas de anticorrupción etcétera cuarto el TPP 11 fortalece la presencia de México en un contexto global de cooperación y apertura y es una señal clara contra la cerrazón y el proteccionismo que conducen a una espiral de retroceso que no deseamos los mexicanos mientras otros buscan construir muros que dividen nosotros tejemos alianzas que unifican quinto el TPP 11 además de darnos acceso a nuevos mercados y fortalecer el acceso a los ya existentes desmantelando los obstáculos que frenan a nuestros exportadores nos da nuevos instrumentos para defendernos de la competencia desleal reglas de origen las cartas paralelas los mecanismos para la solución de conflictos comerciales la verificación del origen la inspección de instalaciones y las medidas de salvaguardia especial estos instrumentos ayudarán a solucionar los problemas de la industria textil y del calzado que aquí se han planteado sexto el TPP 11 fiel a nuestra constitución nos permite sin hostilidades ni exclusivismos aprovechar nuestras ventajas comparativas y redescubrir potenciales insospechados que están allí esperando su liberación séptimo la ciencia económica nos dice que para lograr n objetivos necesitamos n instrumentos independientes bien asignados y bien coordinados por lo tanto el TPP 11 no es una panacea no es una solución a todos nuestros problemas pero si nos ayuda en la mejor asignación de nuestros recursos nacionales para mejorar el bienestar de los mexicanos no le pidamos al TPP 11 lo que no puede cumplir pero tampoco desdeñamos los desafíos que entraña por eso vamos a votar a favor de este tratado incluyente comprensivo progresista que es el TPP 11 muchas gracias